Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, el día de hoy van a ver una partida que me saqué en escuadra con mis hermanos Anoche que se van a quedar loquísimos La verdad no tenía pensado subir esta partida porque básicamente no la grabé Y la tuve que descargar del directo que hice anoche Y estuve pensándolo un buen rato porque no se ve super HD O sea que no se ve en alta calidad Pero es que me puse a ver la partida y la veía y la veía y la veía tantas veces Que dije aunque esto se vea un poquito feo La gente no puede perderse de esta partida porque está demasiado espectacular Yo publiqué un clip de la partida en Instagram Y la gente comenzó a decirme Dios mío esos hacks Dios mío quiero ser como tú, esto y lo otro La verdad cracks muchísimas gracias y aquí les dejo la partida completica para que vean como fue No olviden darle me gusta y suscribirse si aún no lo han hecho Y participar en los dos sorteos que están activos y abajo te dejo los pasos Ahora mismo estoy en Nimo en directo así que apenas veas esto Vete a Nimo y ahora sí que comience lo bueno Ojo si ven un código que aparece arriba donde va el mapa en Free Fire Fue porque ese es un código de los que di anoche Así que no piensen que el código está activo porque ya está más usado que mi corazón Ok, caíte con arma ya, ¿tienes arma ahí? No, no hay, no hay Soy yo, soy yo Ah, ok ¿Tienes arma tú? Yo no tengo Tampoco tengo ¿Tienes arma que me de o no tengo? Ahí loco, hay un tipo aquí Ven, 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 aquí Aquí arriba, dispárenle, hagan algo No hay arma aquí ni abajo ni una El tipo no tiene ¿Dónde está el tipo? ¿Abajo o arriba? Abajo, abajo, abajo Ese rey con un AK ¿Tumba a uno? Sí Sí, porque no tenía arma Tumbe a otro Bien Vamos Bien, pero no tengo arma Yo tampoco tengo todavía Estoy buscando aquí a ver ¡Tengo a otro aquí! Lo tumbé, lo tumbé Bueno Solo tengo paredes Ahí vienen otros, vienen otros, vienen otros Ahí están en la puerta, en la puertilla ¡Ve arriba! No tengo bala Pueden rematar a ese hombre que está ahí Está un tiro jam, está un tiro jam Tienen que rematarlo, tienen que rematarlo, a juro Voy a lanzarle la plancha ¡Voy a la rey! Cuidado rey, estoy escuchando a veces eso Voy yo, voy yo Aquí vienen por detrás, vienen por detrás, ayúdenme Écheme la guante Aquí vienen por la izquierda Ahí loco Agarró un AK Buena Una aguar le tiró en la cabeza que le di con la MP40 ¿No viste como yo me lancé a los muchachos locos y me quedé sin bala y me devolvía? ¡No! ¡Yo por ahí no paso! Pero mira, el truco es aquí, mira a ver Mira a ver Aquí, mira Es ahí, tienes que caer ahí Si caes ahí, no te haces daño Ah, ok Son expertos, expertos Bob Esperen que se monten en el carro, esperen que se monten en el carro Viene un tipo de un carro, mira Buena, yo pensé que se iba a montar en el carro, pero me dio sendos disparos Aquí viene a rumbo a uno ¿Dónde están? ¡Ah, hay más gente! ¡Número! Era otro carro ese Baje a uno Ok, vamos para allá Espera Héctor, espera Héctor, espera Héctor, cuidado Buena, buena Buena, buena En tirolesa, ¿quién fue? ¡Berciales! ¡Aquí! Voy, voy, voy ¡Uh, qué copedazo fue ese! Vamos, al fondo, Jan, al fondo ¡Aquí, al fondo, al fondo! ¡Túmbé, túmbé, túmbé! ¡Dámenos, bro! NW, NW ¿Quién tiene una pared que me dé? Toma, toma, toma Toma, toma ¡Dámenos, aquí está una! Ya no tengo pared ¡Dásela, rey, dásela, rey, dásela, rey! ¡Lo está reviviendo, eh! ¡Lo está reviviendo, eh! ¡Dámenos, párenos, párenos, párenos! ¡Dispárenos! ¡Ah, casi! ¡No, güey, le tiro! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Mira! No sé qué pasa ahí, pero me dio miedo ¡Uh, uh, uh! El mismo está arriba, pero no sé ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Le di en la cabeza, le di en la cabeza! El de la izquierda, izquierda, izquierda ¡Ahí arriba, arriba! ¡Miren, se va a hacer la P, muchachos! ¡Talá guíao! Yo pensé que era yo, son héroes, entonces ¡Talá guíao! ¡Ahí está uno! ¡Casi lo tuvo! Pendiente, canta con SBD, parece Yo le estoy pegando duro, pero ¿Qué me da bala, SMG? Yo no tengo, casi las gasté todas disparando como un loco ¡Mira, aquí están ya en ese loot de avión! En el loot del tipo que matamos ahí ¡No, no! ¡No, no hay a hacer nada! ¡No, las expulminamos! Pero podemos ir a buscar el loot ese que está ahí en el... Bueno, uno solo, pues ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Viene por detrás, loco! Sí, uno solo que se marcó Se va a cerrar a otro aquí, muchachos ¡Cuidado, cuidado! ¿A quién le están quitando vida? El tipo está en la roca ¡Ah, qué veros! Sí, porque será que me matan, ¿no? Hay gente abajo también, hay gente abajo ya ¡Número! Hay gente abajo En la antena, en la antena, en la antena de abajo Por detrás viene gente, ¿no? Yo voy a revisar Yo me quedo atrás ¿Viene gente atrás? Casi no veo Yo les aviso, si vienen por detrás Casi no veo allá adelante Mira el 2, no me tiro Pero estoy hasta la térmica ¿No tienen una térmica ahí? Tengo una por 4, Héctor ¡Uh, sí, gracias! Ahí está Ahora sí, vénganse No, que no tengo espalda, loco Al fin, ahora sí veo Con la otra novia Aquí está Se están yendo Se fueron Bueno, es momento de que Jan agarra aquí el loot Dale, dale Dale, yo me voy a ir por la derecha Para ver si las mocas ¿Cuántas paredes tiene? Yo tengo 2 por si las mocas Voy contigo No tenía ni una No tenía ni una Mierda Hay que subir, hay que subir, hay que subir Aquí está, aquí está Ok, pendiente Ahí hay que se vengan aquí, Ray Pendiente, bro, pendiente Ahí, ahí te una, tu agarra Héctor está mal No No Mira, mira como si Me parezco tranquilísimo Y me tumban, ¿ve? Tú me da que te tumbó Mataste, ¿no? Listo, 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 listo Sí, sí, listo, listo Dios mío, la escopeta Por el fondo, por el fondo, por el fondo Hay gente Deben no morar o no Mira, mira Bro Quédate quieto, Héctor Quédate quieto Para curarte Dale Dale Cuidado Hay una rata atravesada Eso es con ustedes Tengo gente aquí, tengo gente aquí Voy, voy, voy ¿Qué tienes, Ray? Mira, quita el otro Buena Arriba, arriba Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está arriba el otro El otro anda con pelo de asco Buena Buena Chamo Acá como quedan 15, loco Sí, queda un montón de gente Pero un montón Y deben estar al frente Cuidado El luteen lo más rápido posible Luteen allá atrás Estos están en Pochinocco En el momento, muchachos Tienes que sacarnos de apoyo Y ponerlo en la mesa Está bien En la casa camper Están El lato está reventando ¿Qué es el lato? ¿Qué es el lato? Un veado Ahí en la casa camper Pero no, es peligroso No, no Ahí lo está reiviendo Lo está reiviendo No tengo nada No tengo nada ¿Dónde está el lato? Ahí en la casa camper Bro Me ha hecho un chaleco o algo Ahí está el 2 Me lo llevo Atrás, dejé uno al 3, Héctor Bueno, lo voy a ir a buscar rápido No, yo creo que no es que te voy a engañar ¿Quién está conmigo aquí? Agarré Ok, eso es con los muchachos Que tenemos que tener cuidado Porque esos son 4 Y quedan 8 Héctor, cuidado, loco Déjame abrir unos ahí En la casa En el granero puede haber gente Voy, voy Ya me acerco por la izquierda Tenemos que devolvernos Uf, no, horrible Sí, vamos a devolvernos Por donde veníamos Dale, dale Ajá, por ahí donde estás ¿Cuánto por ahí tienes, Anato? 5 y tú Bien, tengo 7 Me pasan uno Al menos Sí, pero avanza, avanza, Héctor Ahí está que va a ir Dale, yo voy avanzando Yo lo espero Déjame una ya Ok, te solté una raid Te la solté ahí Aquí hay grosas Ahí de todo, ¿eh? No No llega Aquí hay gente Están por aquí Ok, te vieron No dispare Uf ¿Tienes paredes? Están en la casa Yo tengo Tengo 7 Aquí están, miren, el drop Tengo el drop Hay 4 De ahí en la cabeza a uno Voy, voy, voy Peinando, peinando No, acércate Anato mató Yo tumbé a 3 Pero lo deben estar curando Yo sé dónde está el último Cuidado Vamos Estamos aquí al lado ¿Dónde, dónde? Ahí en la casa camper En la casa camper había un montón Yo les dije Aquí está, mira, aquí está Lo tumbé Buena Cuidado en la casa camper, Héctor No vayas así Dale, dale Tranquilo Lo van a revivir No sé si lo van a revivir No parece Lanzaron la nada para la casa Yo, yo Sí Esperemos, esperemos Esperemos Se tiró uno Se lanzaron por el lado derecho Ahí está, mira Buena Quedan 2 Deben estar aquí abajo Sí, sí Están aquí abajo, al frente Ahí está Ahí está En el Ahí vino 92 92 ¿Túmbaste? No, no, no ¿Lo tumbaron? No No No, no No, vamos a bajar Está muy cubierto Pero van en cubierto No se confíen No se confíen Igual quedan 2 Aquí está uno Yo me quedaré Espontando Ya, el tonato Lo toqué Está tocaís Si me ha hecho Bien Maté, maté Vamos Buena Chao Hermano Buena Bip Buena Buena ¡Suscríbete!